...estaremos a punto a punto de que comiencen la cuesta de Santo Domingo... ...y a los oídos, o sea que ya están cantando. Bueno, hay que decir, sí, cuento un poquito esta historia... ...de por qué se canta San Fermín, esto es, como hemos dicho, una invención... ...de Jesús y Lundain, apodado el Tuli, que si tenemos tiempo ya os diré por qué... ...la apodaron el Tuli, también en Pamplona. ...se le ocurrió en los años 50, el nunca desvelado con exactitud el año... ...ir, acercarse, cuando faltaban unos minutos por el comienzo del encierro... ...a la puerta de los corrales de Santo Domingo... ...y utilizar la letra de una estrofa del himno de la Peña la Única... ...que dice a San Fermín, pedimos por ser nuestro patrón, cantarla. Al día siguiente se le acercaron más gente, al día siguiente más, más, más... ...y así han terminado convirtiéndose en una tradición... ...hasta que luego ya colocaron a San Fermín y se le canta como hoy conocemos. Volvemos a ese punto, a la cuesta de Santo Domingo... ...con la famosa jotica que se canta el día 7. Cuando ha corrido el entierro, no sabré que el río no... ...cuando el soño del cohete se apelera al corazón... ...que el nuevo convirtiéndose en un encierro... ...que el nuevo convirtiéndose en un encierro... ...porque el nuevo convirtiéndose en un encierro... ...dándonos su bendición... ...es una de San Fermín, sus hay tu patrón... ...sus en tu buleola, es el rodador... ...es una de San Fermín, sus hay tu buleola, es el rodador... ...viva San Fermín, Gora San Fermín... ...un minuto, la suerte está echada... ...todos esos motos que estamos viendo ahora mismo en directo... ...es el rodador... ...es el rodador...